A ver, ¿cómo te llamas, viejo? Soy el Patas Yule. El Patas Yule. ¿El Patas Yule o Patas de Abba? Ya es como la cuarta vez que hablas hoy, ¿va? O el Pato Diule, el que salía con quién era, hombre, en la película de Atame. Bueno, a ver, échate. ¿O la Traes Diule? No, ¿qué pasó? Con pistachón zigzag. A ver, pues pones una partecita por ahí, lo mejor que tengas. Oye, Edgar, ¿no serás tú algo de Fabio Gatorno? No, no creo. Vea, la grabación que les voy a poner es donde resucitaron al views. Y no es cierto. No. Eso es el momento. Si José nos está huyendo en su casa, va a tener que ir a recurrir al toalete. ¡Qué tipos, caray! Échale. A ver, ¿por qué no hacemos la primera sesión espiritista de la radio? Esto es Radio Guija, ya, amigo. Radio Guija. No juegues, ¿qué? Señores, ir con esto. José Enrique comenzaba a titiñar en ese... ¿Ya? Vamos por el views. Nos tomemos todos de las manos. Edgar, un momento. Por favor, Humberto, apaga la luz. Humberto Mangino, que hoy escribe... ¡Ay, no! ¡Ay, no, apaga la luz! Al ser literario, déjeme camino. Silencio, silencio. Inmediatamente siento la vibra. Siento... Siento el jamonazo. ¿Qué lejos es? ¡Era yo! Ya, ya, siento... Siento que está aquí con nosotros el embutido. Siento el pan bimbo llegar. Es la presencia del pan bimbo aplastado. ¡Ay, no, perdido! De... Un aroma longanito. ¡Ay, no, perdido! 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 Va a regresar, Dios mío, va a regresar. Va a regresar a su desnudez. La detente era fatal. La luz, por favor. La luz. La luz. Aquí estoy. La luz. No, no. Yo estoy bien. Oigan, antes de irnos a proseguir con esta fiesta, vamos a levantar el teléfono, por favor. A ver, la primera llamada de nuestro... ¡Qué barbaridad! Oye, ¿oíste? ¡Oh! Oye, patateaba... Fue este... Resucitado, finalmente, ¿verdad? Sí, pero José estaba en el éxtasis. No, no, estaba feliz. A ver, Julio, ¿tú te acuerdas de cómo fue el velorio, verdad? No, por supuesto. Nárralo rápidamente. No, debe haber mucha gente que está escuchando. Bueno, ya no tanta, pero sí debe haber alguien y a ver si nos echa una llamada. Que alguien nos lo platique, alguien del auditorio. Porque sí fue el momento de aquel aniversario. Yo me acuerdo, José Enrique... ¿Tú te acuerdas, verdad? No, yo me acuerdo de José Enrique... Yo me acuerdo de José Enrique haciendo guardia. ¡Claro! ¡Por Dios! ¿Te acuerdas? Oye, patateaba, ¿tú estabas en el...? Ahí está, César, ¿tú estabas o no? ¿Tú estabas en el velorio o no? Sí, yo me acuerdo. A ver, cuenta cómo fue. Lo que pasa es que fue el gran César Alejandre el que llevó la procesión, el que invocó el Rosario, el Ave María y todo eso. ¿Te acuerdas o no? El hora pro nobis. Yo me acuerdo más de sus actuaciones. Por ejemplo, la última que tuvo ahí en los jardines de Imagen, que estuvo realmente excelsa, ¿eh? Ah, cuando se desnudó ante las cámaras. Sí, que lo grabaron. Claro, cómo olvidarlo. Bueno, mi querido Patateaba, gracias por ponernos este testimonio que es de veras de las memorias de Radioactivo, ¿eh? Tengo más, ¿eh? José Enrique empezaba a emular al gran Manolín, ¿eh? Exactamente. En esa época. Apenas. Todavía no se soltaba, ¿eh? Todavía no se soltaba, ¿eh? Todavía no se soltaba, ¿eh? Deja eso de ahí lo sacó. Deja, fíjate nomás, qué suave. Es una fijación ya para José Enrique. Ayer que se reunió una multitud aquí afuera, el grito era de Farinelli, Farinelli. Oye, hablando de actores mediocres, sale a relucir el famosísimo Manolín, en aquella donde la cabeza jíbra de su abuelo. No digas eso del abuelo de José Enrique, por favor. Todo salgo más de música. Son las 8 con 20. Usted la conocen. Salvation. Una canción que me encanta. Un tremendo rolononón de los Cranberries. Dice que quiere el del 777 RHG, es lo que está buscando. Hijo de... O lo sacaste de cuando estabas programando radioactivo. Pues mira, José Enrique, ¿cómo está? Tú dirás, si no saca uno buen billete, por lo menos lo llevan uno a viajar. Mira, José Enrique, cuando empezó a programar, lo invitaban. No, que vámonos a Tres Marías, son unas quesadillas. Y después, no, que vámonos a Morelia, a ver las artesanías. Luego a McAllen a comprar ropita. Después de McAllen, oye, ¿qué te parece San Antonio? Vamos ahí al Alamo Dom y no sé qué. Y después va a Miami. A la iglesia del padre, al doctor Bogán. Exactamente. De Miami va subiendo a Nueva York. De Nueva York pasa ya directamente, cruza el charco y llega a Londres. De Londres se expande ese sentimiento de programación. Viajar menos de ocho horas ya. Hasta París, exactamente. Entonces, compañeros de las compañías disqueras, saben ustedes perfectamente que si quieren... Compañeros de las compañías disqueras, que siempre ha sido hábil para distraer la atención. No, no, no. Y dirigir el tema hacia otro lado. Aquí estábamos hablando de la llegada de Arturo López Gavito en un carro tremendo. Habíamos hablábamos del huichazo de Gavito Domínguez y de repente sale por la tangente, ¿no? El Gavito Domínguez. Gavito Domínguez, claro. El puesto de Gavito es tan alto. Creo que hasta se dice en inglés, ¿no? Claro, mi puesto es el que tengo de Quesadillas ahí. Managing Director. En Tlalpuente. Bueno, entonces, espérame. Entonces, vamos a acabar. Compañeros de los sellos grabadores, que trabajan arduamente para que este señor les toque una sola canción. ¿Saben ustedes? Espérenme. El puesto de Gavito todavía no se inventa un término en nuestro idioma para describirlo. Saben ustedes perfectamente que el señor José Enrique Fernández ya no acepta viajes en turista. De ahora en adelante, si usted quiere viajar con José Enrique, lo puede hacer en Concord. Damas y caballos. Uno únicamente acepta esas cosas. El próximo proyecto es darle la vuelta al mundo en 80 días. Y lo va a hacer. Tendrás que creerle con un billete. Tú también. Bueno, posiblemente. Gavito, pásame mi lana para mi leche. No me has dado mi lana. Bueno, hay mucha gente que se pregunta cómo surgió el personaje de Gavito una vez en una conferencia. ¿Te acuerdas que nos preguntó en Simón Bolívar? Bueno, ¿han visto ustedes el ícono de Dance Club 96? No, no, Dance Club 96. No, el 95. Ah, perdón, 95. Bueno, ¿es el mismo? ¿Fue una inspiración de Arturo López Gavito? ¿En su misma persona? Así fue, claro. ¿Cómo no? Con mi cabeza de triángulo. El que es conocido como el terror de las pistas de baile, ¿no? Seguramente. Qué barbaridad. Pero Edgar, ¿por qué no hablar de ti? ¿Por qué no hablar de...? No tiene ningún interés. Mi vida es muy aburrida. Ese florecimiento... Bueno, no se nos ha olvidado la encuesta. Hoy por hoy, el artista más mediocre de México sigue siendo Zamorita. No ha habido uno que lo pueda disminuir. No, no, ha habido... Ha habido ahí una dura competencia. Otras votaciones, eh, la verdad. Entre... No está tan... Zamorita nunca dijo una frase completa en ninguna película. Jamás. Ni en ningún capítulo de Los Políticos. Pero tenía una presencia que se hacía sentir. No la presencia bastaba. No necesitaba del diálogo. Es como Stallone. Era indispensable como la sombra. Tampoco necesita del diálogo. ¿Recuerdas cuando el mostachón amenazó a Zamorita que le iba a quitar el carnet del Seguro Social o no? Que eran falsos. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Y le dice, te voy a echar a la migra. Sí, sí. Es que siguen pasando, ¿no? ¿Qué es lo mejor? O sea, hablamos como si fuera un pasado muy lejano. Pues es que hablamos como si fuera un pasado muy lejano. Y aunque lo veas ahorita, ¿te acuerdas de aquel tiempo? Te transportas inmediatamente. Lo mejor, según tengo entendido, son tus habilidades en el camastro. Según me han platicado. Vamos a algo de música. Edgar, el Camasutra Aguilera. Señores, vienen a concierto el próximo día 11 de junio. Ya vendieron 10 boletos. O sea, que vaya usted y compre más. Ubíquenlos perfectamente. Se llaman Garbage. La canción es Only Happy When It Rains. I'm Only Happy When It Rains. ¿Big Bang, baby? Oye, tú ya... Oye, esa es la canción de la Interestad... La canción de amor de la Interestad. Ah, Interestad Dobson, sí, exacto. Oye, te está hablando una fan al aire, ¿eh? Pero no está al aire, ¿sí? Por favor. Sí, la podemos sacar al aire. Vamos, vamos, vamos. Ey, hola, fan. Hola, hola. ¿Quién habla? Norma. Norma, hola, Norma. ¿Cómo están? Bien, ¿eres fan de Julio? ¿Mandé? ¿Eres fan de Julio? De Arturo, de Julio, de Gavito. ¿Son del mismo Arturo y Gavito? Claro que sí, de Eban, de Ricardo. De Ergas, de Aguilera. ¿Mandé? De Farinelli, José Enrique, Manolín o Titino. ¿Cómo olvidar esos espaguetis? A ver, ¿cómo olvidar esas noches ardientes en las cuales comíamos cual si fuésemos cosacos? Dinos la verdad, ¿hablas para reclamarle a Gavito el padrinazgo de la primera comunión de Alejandrita? No, para nada, ¿eh? Como lo prometió. ¿Se acuerdan el día que Esteban se negó a ser padrino de un niño al aire? Sí. No, olviden. ¿Con tal de no echar bolo, man? No, pero no era padrino, era tutor. Esteban Silva es más codo que bueno. ¿Quién será? Norma, ¿tú crees algún tipo célebremente codo en la historia o no? No, la verdad no, ¿eh? Bueno, Gavito. Bueno, puede ser mi marido, ¿eh? A mí lo mejor que me encontró Esteban Silva y me gustaría que la revivieras al aire. Fue su técnica avanzada para calentar memelas y sopes. ¡Gavito! 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 Serios Get ready Get down Get radio 93 million